Hola chicos cómo están el día a día acá en Chagalén Chicos volvemos a conocer a su inscríbete de Averhut y en la misión que nos quedamos La última vez tengo que entrar a la ópera Y sin que nadie se dé cuenta allá o acá Hay una marca donde tengo que llegar Que la verdad que por lo menos Hasta aquí esto es fácil Todo eso es fácil, este tipo es un guardia diferente al otro guardia Ahora este es estático así que mejor Ahí dejé sin guardias la mierda Así que mejor Esta ya debe ser adentro Me sale más fácil Cambiar de arma Y matar así Otro más Estoy empezando a emponarme Que alguien me explique qué ha pasado aquí Sí, fue muy tosco la entrada que hice la verdad Debería haber sido un poco menos tosco En la entrada que hice Pero es difícil O sea, no me parece difícil para nada Simplemente te equivocas y ya te la haces todo Aquí no puedes matar dos a la vez O sea, tienes que esperar a que se vaya uno Una vez que se vaya a ese, el otro va a volver allá Y claro, después se va a bajar solo a este Y bueno Va a volver al mismo puesto Eso es todo lo que va a hacer Pero lo voy a esperar acá Porque al final Es bien imbécil para no darse cuenta De que falta una persona que estaba antes ahí Que no, no lo veo Pero bueno Ya no está Ahora está solo Yo creo que esta weá es acá arriba Bueno Probablemente sea ahí arriba Tengo que actuar rápido Si no me van a matar O sea, tienes que ser rápido Porque si te llega el punto rojo Cagaste Entonces tienes dos opciones O lo matas tú O mandas a un asesino a que lo mate Esas son las opciones que tienes Y pasa lo mismo allá Tienes dos opciones Tienes la opción viable y no viable O viable ambas Que no sé por dónde van a venir Así que prefiero Esperar un poco Están creo que los dos ahí Así que Si, están los dos ahí Ellos simplemente vienen Hacen su trabajo y se van No es todo lo que tienen que hacer Nada más Sube al coliseo Esta weá debe ser ahí arriba O sea, es como la única mierda Que creo que podría ser Podría ser A ver Hay dos guardias No hay forma como agarrarse Tal vez por acá afuera Creo que es más viable Por acá afuera O sea Me parece Ahora ¿Para qué quieres estar tan arriba? No lo sé Si vas a subir Para bajar Es absurdo Es absurdo ¿No? O sea Tienes que llegar allá abajo No, ni siquiera Tienes que llegar allá No, no sé Tienes que bajar atrás Voy a matar a todos esos tipos Ya, ok O sea Es una larga historia Pareciera Dios mío Pareciera Dios mío Dime por qué me has abandonado Vaya Que cruz es la de Pietro Ah Mirad como en su plegaria Llama a su Mesías Veamos si su Dios Obra los milagros que dicen Y viene a por él Mi sed es grande Señor Tengo sed Pues más No has de beber Ya Entra en la área restringida Wow Tengo cuatro minutos Para hacer esa wea Ah Ah Fuck Están arriba Sin duda Este era Hijo de Dios Y por eso Una tumba Se hará en su nombre Y su cuerpo Enterraremos Como rey De los bendecinos Dos Sí En verdad Te digo Que este era Hijo del Señor Pide su cuerpo A Pilatos Y así Será enterrado Yo Te ayudaré A descolgarlo Con devoción Tengo cuatro minutos Para hacerlo Y no necesariamente Tengo que estar arriba Así que todo bien Pensé que la había cagado Ahora a él Tengo que de alguna forma Tarjetearlo ¿Ahora qué pasa? No puedo mirarlos Ah Porque son míos Son míos Son míos Y miren Acá hay una tumba ¿Puede ser esa La última tumba? Si no estuviera tan ocupado Perdería más tiempo contigo Aunque ciertamente Yo creo que te gustara Pero ¿Por qué me empujan? Yo soy parte del show Encuentra tu sitio Correcto En los instantes Si levantar sospecha Encuentra tu sitio Sin levantar sospecha Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Uno Y seguramente Ahora me van a cambiar Hacia adelante Es lo único que podría Uno pensar Ahora si no tienes Asesinos Igual es una complicación En mi opinión José Yo te digo De buena fe Si ese centurión Dice que está muerto Su cuerpo no te niega No puedes salvar a Pietro El vino que ha bebido Estaba envenenado Prometí a César Cumplir mi cometido La Jardio No estoy muerto No he venido aquí A matarte Quien solo es un medio Para el poder de otros Es el causante De su propia destrucción Cortad las cuerdas Pero esto no estaba En los ensayos Y ya no hay lecturas Contened a los guardias El veneno Corre por las veras De piedra Sacándolo del coliseo Y llevándolo a un doctor Más cercano Ya ok Y el doctor Más cercano Acá Que tenemos Es yo creo que Por la salida Que tiene el coliseo Es esa Pero weón Corrense Necesito irme de aquí Se está muriendo Se me está muriendo Necesito curarlo ya Cuanto me falta Veamos Creo que llego No estoy seguro Son La vía Bajando muy rápido Debería haber Tal vez He sido directamente No sé cuánto tiempo Me va a dar Tal vez llego ¿Quién eres tú? Sí llego Sí llego Tu salvador Llegó 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 Uf Llegó Justo Ha sido envenenado Esa palidez Cantarela Bebe esto ¡Deprisa! Dale un momento Disculpen por Por la saliva Me siento algo mejor Las sanguijuelas Limpiarán del todo Su sangre ¿Cómo puedo mostrar Mi gratitud A llave del castillo De San Ángelo ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor César sabe Que visitas a Lucrecia Tienen ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Erezio Aún no ¿A dónde llevas Este pasadizo? Al norte Fuera de la muralla Déjeme pasar Debo ayudar a los hombres Sobrevivió Ese está Ese es inquieto ¡Tú estabas en Villa Auditore Durante el ataque! ¡Ah! Este es un caballo . Esa hueá. Un caballo. Llevo como tres meses resfriado ya con chizomadre, hijos de la verga, hueá. Y aún no se me quita esta hueá resfriada mía. Caballo, caballo, caballo. Caballo, caballo. Caballo, 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 caballo. Caballo, 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 caballo. Pero hueón. Necesito un caballo. Viene el pasando, lo mato, lo subo y me voy. No sé qué hora es. Ni siquiera sé qué hora es. Yo no sé si se repite. Tengo que hacerlo demasiado rápido para que funcione. Lo que pasa es que si voy a pie. Me voy a encontrar con millones de mierdas. Prefiero ir a caballo. Voy a intentar una vez más. Si no lo puedo hacer, bueno ya, filo. Lo hago a pie. Pero... Si lo sincronizo, o sea, si realmente lo sincronizo... Podría salir. Cada día no importa. No alcanzo a llegar. No... Y tampoco me sirve irme por el camino. Necesito irme por... Ya. Ya. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no hay nada. Ya. Si, ya. Ya. No, no... Tengo que embestirlo ¡Ahhh! Que pesados estos tipos ¡Suéltame! 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 Se me está escapando solamente porque... Estos putos maricones... ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Haz el camino libre! ¡Ay! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Respérate! ¡Suéltame a ti! ¡No será fácil! ¡Vamos! ¡No! 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 No puedo creerlo weón, no puedo creerlo, lo tuve dos veces cerca mío. Debería haber apretado la mayúscula weón y no lo hice. Qué rabia weón. Probablemente ahora me van a empezar de cero. No me voy por el camino, porque al final me van a tirar pegando. A él no le van a hacer nada, ¿me entiendes? ¡Ah! ¿Por qué corrías? Yo... Tú eres el traidor, no Maquiavelo. ¡Larga vida a los Borgia! ¡Maldición! Lo sabía. Debo detener al zorro antes de que mate a Maquiavelo. Joder, ahora tengo poco tiempo, un minuto y tanto. ¡Maldición! Muy poco tiempo. ¡Maldición! Y para que me no sé si llego. Quiero apuntar a un hombre. Y para que no se ve algo. Oh, bueno. ¡Para que no se vea! ¡Espera ahí! ¡Espera! 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 al traidor. ¿Qué? Uno de nuestros hombres estuvo en el ataque a la villa. Mira, llevaba esta carta. Dios mío. ¿Son buenas noticias? No te lo puedes imaginar. De nuevo estoy en deuda contigo, Ezio. No hay deuda entre amigos que confían el uno en el otro. Sí. Gracias por entregar el mensaje a tiempo. Ven, Nicolás. Hacía mucho que tú y yo no hablábamos. Dicen que la obra de la pasión en el Coliseo ha tenido un curioso final. ¿En serio? Parece que a Jesucristo le han resucitado tres días antes. No sé por qué no me salen las cuentas. Ni siquiera sé, weón. Tengo 92. Ahora, antes de terminar este episodio, me queda un poco. O sea, la plata se va a ir rapidísimo. O sea, con estas mierdas No, por favor ¿Por qué compraría todas? La pregunta del millón de dólares Si quieres tener La colección Completa En tu casa Tienes que comprarlas todas Ahora de 93.000 Voy a guardar un poco Porque me quedan solo 17.000 Y de aquí a que tengan plata de nuevo Falta mucho Así que chicos Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comentenlo Compartan el canal y los veo en un próximo episodio